La cebolla tiene que estar finamente picada. Le sugiero ponerse un pequeño trozo de cebolla en la mollera con el fin de evitar el molesto lagrimeo que se produce cuando uno le está cortando. Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza y ya no puede parar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, la mera verdad, sí, infinidad de veces. Mamá decía que es porque soy igual de sensible a la cebolla que Tita. Mi tía abuela, que desde que estaba en el vientre materno, lloraba y lloraba mientras mi bisabuela picaba cebolla. ¡Nacha! ¡Nacha! Tita, qué bueno que llegaste. Tu mamá te está esperando. Sí, pero mira qué lindo estambre compré para mi colcha de bodas. Mi niña, te dije que te esperaras hasta que el joven Pedro hablara con tu mamá. Sí, ya sé. Pero es que estoy tan feliz. Se va a tirar la leche. ¿Cuándo es feliz? ¿Cómo lo supiste, niña? Pues por el honor. Ah, ¿y estás en la cocina para variar? Mi mamá te está esperando. ¿No quieres un taquito de chorizo? No. Qué horror. ¡Qué horror! Ya terminé, mami. Te felicito. Las puntadas son perfectas. Pero no lo ibanaste antes de coserlo, ¿verdad? No. Pues entonces vas a tener que deshacerlo. Lo ilvanas, lo coces nuevamente y después vienes a que te lo revise. Pero eso es cuando uno se equivoca. Y usted misma acaba de decir que el mío... Vamos a empezar nuevamente con las rebeldías. Ya bastante tenías con haberte atrevido coser rompiendo las reglas. Perdóneme, mami. No lo vuelvo a hacer. ¿Ya está el pastel? No, pero todo lo demás ya está, señora. Pues apúrense. Ya son las doce y tienen que descansar un poco antes de la ceremonia. Yo ya me voy a dormir. Hasta mañana. Hasta mañana, mami. Hasta mañana. Si Dios quiere. No sé. Suelta tus lágrimas, mi niña. Porque mañana no quiero que nadie te vea llorar. Y mucho menos, Rosaura. Yo termino. Tuya, Bet. No, te ayudo. Yo falta poco. Desde a dormir, mi niña, yo puedo sola. Solo las ollas saben los hervores de su caldo. Pero yo adivino los tuyos. Y ya deja de chillar sobre la masa. Que luego no va a servir. Ándale. Ya vete. Y ya está. ¿De acuerdo? Ya está. No, te ayudo. No, te ayudo. Te ayudo. ¡Gracias! ¡Gracias! Salud. 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 Felicidades, Pedro. Paquita. Ya, ya, ya. Salud. Y como estaba tan gorda, se fue directo, le dio. Salud. Salud. ¡Gracias! 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 ¡Cubran atrás! ¡Fuego! ¡Gracias! 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 Para entonces, el olor a rosas que Gertrudis despedía había llegado muy, muy lejos. Este aroma obligó al jefe villista a salir al encuentro de algo desconocido. ¡Tita! 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 ¡Ya va a nacer el niño! ¡Voy por el Dr. Brown! ¡Por favor, cuídalo sobre lo que regreso! ¡No más no se tarde, que tengo mucho trabajo! ¡Ah! 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 ¡ ¡Déjelo! ¡Eso son uno salvaje! ¡Déjelo, Lenita! ¡No! 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 ¡No le busques! ¡No le busques, Lenita! Paquita, ¿qué pasa? ¡Vámonos! 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 Nacha, ayúdame, por favor. Dios te salve, María Yanarse. Gracias por estar contigo. ¡Párese ahí! ¿A dónde va? Déjame pasar, voy por un médico. ¡Traes algo! ¿No necesitas algo de conducto? ¿Me acomo? No todos parejos. Llévenme con su jefe, no lo que sí. ¿De dónde va a ser mi general? ¡Vámonos! ¡Suélteme! ¡No me jales! ¡Argento! ¡Llévense a la carreta! ¡Sí, capitán! Mi mayor preocupación mientras estuve preso era que Tita estaba sola con Rosaura. Usted no debería haberla cejado solas. Pero, doña Elena, entonces, ¿quién hubiera traído al doctor? ¡Ay, miren! Con perdón del doctorcito aquí presente, ¿no, hombre? A Tita ni falta le hizo. ¡Qué bárbara! ¡Qué buen trabajo de partera, Ruchula! ¿Eh? Sí, realmente estoy muy sorprendido en la forma en que Tita ayudó. Rosaura estuvo a punto de morir. Chencha, vete al pueblo a buscar otra. El niño no tarda en llorar de hambre. ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? Es que todo el pueblo está lleno de muertos. No encontré nadie que quiera darle de comer al niño. Se nos va a morir. Tú ya vete a dormir, Chencha. Yo me encargo de él. Si yo crecí con puros atoles y tés, también Roberto puede hacerlo. Busquen a Dios que encima sea. Si había algo que Tita no resistía, era ver a alguien llorando de hambre. Inmediatamente sentía el impulso de aliviar esa necesidad. Precisamente por cómo está la situación política, usted necesita un hombre en casa que las defienda. Nunca lo he necesitado para nada. Sola he podido con el rancho y con mis hijas. Además, los hombres no son tan importantes para vivir, padre. Ni la revolución es tan peligrosa como la pinta. Peor es el chile y el agua lejos. No, pues eso sí. Qué maravillita es. Ay, que doña Elena. Siempre tan lo ocurre. ¿Ya pensó en qué trabajaría Pedro en San Antonio? Puede entrar a trabajar como contador en la compañía de mi primo. No tendría problema. Habla el inglés perfectamente bien. ¿Qué salud? Salud. Salud, sí, Telenita. Salud, padrecito. Salud, títelo. Salud. Salud, salud, títelo. 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 Dile a Chincha que te ayude a meter el cochino al sótano. Quédense las dos junto con él hasta que yo les diga que pueden salir. Sí, mami. ¡Nicolá! ¡Rosalío! ¡Vengan conmigo! Buenas tardes, señora. ¿Es usted la dueña de este rancho? Así es. ¿Qué es lo que quieren? Venimos a pedirle por las buenas su cooperación para la causa. Y yo por las buenas les digo que se lleven lo que quieran de las provisiones que encuentren. En el granero y en los corrales. Pero eso sí, las que están dentro de mi casa no las tocan. ¿Entendido? Esas son para mi causa particular. ¿Entendido, mi general? ¡Revisen el rancho! ¡Ven cuidado, papá! ¡Este vieja de tener todo escondido dentro de la casa, capitán! Déjenme entrar a supervisar. No estoy bromeando. Y ya dije que a mi casa no entra nadie. ¡Quietos! ¡Quietos! Tengo muy buen tino y muy mal carácter, capitán. El próximo tiro es para usted. Y le aseguro que puedo dispararle antes de que me maten. Así es que mejor nos vamos respetando. Tiene razón. Pero no se preocupe. Nadie va a entrar a su casa ni a faltarle al respeto. Faltaba más. Parece que ya encontramos alimento. ¡Suba por ellas! ¡Sí, capitán! ¡Vámonos, señor! ¡Vámonos! Tengo entendido que tiene tres hijas. ¿Dónde están? La mayor y la menor viven en Estados Unidos. La otra murió. Es una lástima. Una verdadera lástima. Bueno, señora. Con su permiso. Juan Alejandres y Mamelena quedaron a mano. Ni él descubrió las provisiones ocultas en la casa. Ni ella se enteró que ese capitán era el mismo que había raptado a su hija Gertrudis. ¡Vamos! 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 Niñatita, tu mamá anda preguntando por ti Ven que ella se quiere bañar y está re bien juriosa Ya le toca comer a mi pichón Pues sí, pero con esas lombreces está bueno Ándale, no seas rejega pues Tráidamela a mí La toalla ¿Qué quieres? ¿Que me quede aquí hasta que me arrugue? ¿Qué pasa con el fondo? Se me quemó, mami ¿Pero en qué estás pensando, escuincla babosa? Ya deja las lágrimas para cuando me muere Pásame mi fondo sucio Querida tita, no sabes cómo te agradezco el que me hayas enviado mi ropa Por fortuna me encontraba todavía en ese burdel Si me quedé ahí fue porque sentía que un fuego muy intenso me quemaba por dentro El hombre que me recogió en el campo prácticamente me salvó la vida Pero me dejó porque sus fuerzas se acabaron a mi lado sin que pudiera aplacar mi fuego Ay, necesité de infinidad de hombres para lograrlo Ahora estoy metido en otras ocupaciones igual de importantes Tal vez algún día regrese y te cuente todo Te quiere tu hermana Gertrudis ¿Dónde diablos te has metido? ¿Dónde diablos te has metido? No te vas conmigo No te vas conmigo No te vas conmigo No, 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 no. Un químico de Hamburgo, buscando la piedra filosofal, descubrió el fósforo. Now, he believed. Él creía que al unir el extracto de la orina con un metal, conseguiría oro. Lo que obtuvo no fue oro. Fue un cuerpo luminoso por sí mismo que arde con vivacidad. Now watch. Mi abuela, luz del amanecer, era una india kikapu ella. Decía que todos nacemos con una caja de cerillos en nuestro interior y que no los podemos encender nosotros solos. Necesitamos, como en este experimento, de oxígeno y de la ayuda de una vela. Solo que, en nuestro caso, el oxígeno debe de provenir, por ejemplo, del aliento de la persona amada. La luz de la vela puede ser cualquier cosa. Una melodía. Una palabra. Una caricia. Un sonido. Just anything. Algo que dispare el detonador y encienda uno de los cerillos. Ahora, cada persona tiene entonces que descubrir cuáles son sus detonadores para poder vivir. Ya que la combustión que se realiza al encenderse uno de ellos, eso, es lo que nutre de energía al alma, Tita. Si no hay detonador para los fósforos, entonces la caja de cerillos se humedece. Y ya nunca podremos encender uno solo de ellos. Es entonces cuando nuestra alma vagará erante por las tinieblas, tratando de encontrar alimento por sí misma, sin saber, ignorante de que solo el cuerpo que ha dejado ahí, lleno de frío, ese, es el único que podría dárselo. Hay muchas maneras de poner a secar una caja de cerillos húmeda. Puede estar segura de que sí tiene remedio. Claro que también es muy importante encender los cerillos uno por uno, ya que si por una intensa emoción llegáramos a encender todos de un solo golpe, se produce un resplandor tan fuerte que aparece ante nuestros ojos un túnel esplendoroso que nos muestra el camino que olvidamos al nacer y que a la vez nos llama a reencontrar nuestro perdido origen divino. Antes de irnos, quiero mostrarle un juego que practicaba con mi abuela. De ella aprendí profundos conocimientos de medicina, muy a pesar de que ella era una mujer muy callada. Se sentaba ahí, junto a su estufa, con su larga trenza cruzada sobre la cabeza, y adivinaba lo que yo pensaba. Yo no soy tan rápido como ella y, debo decir, no utilizo el mismo método, pero también adivino. Le voy a pedir que escriba con esto sobre la pared. Las razones por las que no habla. Yo tendré que esperar hasta la noche para saber lo que ha escrito. Pero así, y sin necesidad de romper su ley del silencio, podremos comunicarnos. ¿Por qué no quiero? Por fin, después de darle cien retorcidas a su reboso, Chenche encontró la mentira idónea. Le diría a mamá Elena que paseando por Iglepas, se había encontrado a una miserable limosnera. Yo me asusté a dar mi dinero y adivino quién era. Era la niñatita. Andaba por ahí por la calle vagando, vagando su pena. Se escapó de un manicomio. Y yo que la veo y que me da requear de emoción, pero no le dije que usted estaba aquí. Bueno, sí le dije, pero... Pasó algo muy grave en el... Mejor me acompañe. Entonces yo me encargo. Vamos. ¿Qué pasa? Creo que algo pasó. ¿Qué pasó? No sé, él se quedó en el... ¿Qué hizo? ¿Dónde está dormido? Sí. No. Ya no pensó bien. No tengo mucho que pensar. Alguien tiene que cuidar a mi madre en su enfermedad. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero quiero que sepa que no va a ser por unos días. Ella va a quedar paralítica de la cintura para abajo para siempre. ¿Piensa quedarse a su lado? No. Anoche usted y yo quedamos en una cosa. La enfermedad de mi madre solo va a retrasar nuestros planes un tiempo. En cuanto Chincha pueda caminar, me voy. Por cierto, es muy grave su estado. Físicamente no. El descaramiento que sufrió en la violación en 15 días estará normal, pero sí está muy afectado de los nervios. El descaramiento que sufrió en la violación en 15 días estará en 15 días. El daño que te hagan por fuera no importa, Chincha. Mientras no permitas que te toquen por dentro. Mientras no permitas que te toquen por dentro. Llévate esto de aquí ¿Pero por qué? Porque está asquerosamente amargo No lo quiero ¡Llévatelo! ¿Me oíste? Tita, ven aquí ¡Te dije que te llevaras esto! Doña Elena No, 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 no se altere, por favor Le hace daño No, yo quito esta charola Pero dígame ¿Es que no tiene deseos de comer? Sí, pero... Cierre la puerta, por favor Para que le explique Creo que me están poniendo algo en la comida Me sabe muy amarga Le sabe así por el efecto de las medicinas que le resté De ninguna manera, doctor Si fueran las medicinas Todo el tiempo me sabría Amarga la boca A ver Y no es así Me están poniendo algo en la comida Curiosamente, desde que Tita regresó Necesito que lo investigue Let's see Vamos a descubrir ¿Qué le están poniendo? Mmm, qué delicia Esto tiene ejotes, papas Chile Y no logro distinguir bien ¿Qué tipo de carne es? No estoy para juego, doctor ¿Pero no le sabe algo amargo? No No, Tony Elena, para nada De todos modos, si quiere, lo mando a analizar Y ya no se preocupa Mmm, ok